Tener amigos gays, no te excusas de la homofobia, tener mamá y hermana no te quita lo machito, el humor no es humor, si ofende a alguien más, aprende a respetar, ya You so fucking precious when you smile, take it from the back and drive you wild, girl I lose myself up in those eyes, I just had to let you know you're fine I just had to let you know you're fine Dulces mexicanos, puro dulce mexicano, ¿verdad que sí jefe? Pura calidad mexicana, jefe, ¿usted de dónde es? Pablo Cuéntame, ¿qué día es hoy? ¿el día de qué? Al día del melón, pero yo estoy coñado ¿Por qué estáis tomando piño? A mí me vale verga, a mí también, a nosotros también, a todos nos vale verga, al océano, a la naturaleza, al mismismo Einstein, a todo el mundo, a la luna, al sistema solar, a la galaxia, a las cuerdas cuánticas, a los átomos, al vacío cuántico, al universo, al multiverso, a la continuidad del espacio-tiempo, a la existencia misma, le vale verga ¡Ah! ¡Con razón! ¡Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one! I gotta, 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 ¡Suscríbete! T-Rex, T-Rex the Dacto Boom, boom, uh Hey, all right, where the keys at? Hear that hot shit, we really pop shit While we shop shit, you cop it, we really drop shit Who got the keys to the locksmith, I'm finna flock shit Y'all be all up on my dick like it's gonna make a profit No, no, I just came closer to hear you better Oh, come on, just give it a try All right, maybe just a little Your cum won't last There's a snake in my ass The cum father's secret stash Come stomp me flat I'm going to fuck your dad Ah bueno, adiós, master No, 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 no ¡Gracias!